¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Como saben, mi nombre es Valentín Bello Y hoy voy a reaccionar al episodio número 1 de Haikyuu to the Top La cuarta temporada de Haikyuu Y asumo que es lo que viene inmediatamente después de Haikyuu Land vs Sky Entonces Sabemos que al menos los equipos que nos interesan Karasuno, Nekoma y Fukuradani pasaron al torneo nacional Eso es todo lo que nos interesa Pero de acuerdo, vimos en el tráiler Al menos la primera mitad de esta temporada no se va a tratar para nada del torneo nacional Sino que se va a tratar, digo yo, como del entrenamiento de Hinata Y de desarrollarse a sí mismo como un jugador independiente Y que no tenga que depender tanto de Kageyama Porque de hecho ya no va a estar Kageyama No sé, siento que va a ser una temporada muy distinta a las anteriores Creo que quizás no va a haber tanto partido Pero sí mucha más interacción humana No sé, creo que tengo que verlo para saber Qué opino No puedo hacer una expectativa Porque no sé Siento que es un concepto nuevo Ok Recuerden que pueden ver esta reacción con el episodio en pantalla completa Y con el audio original si es que me siguen a través de Patreon Ahora sí, vamos con el episodio número uno de Haikyuu to the Top Ok, ¿Quién es A-chan? Literal llevamos 5 segundos de anime y hay personajes nuevos Ok, A-chan es el nuevo amigo de Hinata Veamos quién llega más alto Ok, pero esto lo vimos en la escena después de crédito de Haikyuu 3 Ok, ya A-chan quedó ahí ¿Qué? Ok, hay un montón de personajes nuevos ¿Qué son estas imágenes, weón? Ok, no entiendo por qué Uchiwaka, el entrenador de Shiratorizawa y Hinata están en una misma imagen Ok, tan solo a ver el opening Puedo ver que esta temporada va a ser mucho Muy acerca de Hinata Mido 164,2 Bebé Es que es chiquitito ¿Cuánto mides? ¡1,80! Me estás hueviando 1,81 Son inmensos Wow ¿Cuánto mide este hueón? ¿Cuánto mide? 1,90 Yo mido 1,70 Estoy bastante más cerca de Hinata que de todo el resto del equipo La cagó Entonces, ¿cuánto chucha a mi de Haibalev? Sé que probablemente ya me lo dijeron en la ova de Haiba, pero... Lo olvidé Ok, básicamente estamos reanimando El final de Haikyuu 3 Ya, pero Hinata perdió, po Wow Sí, ¿qué tanto? Por un centímetro, weón Kageyama le ganó Pero aún así, Hinata Hinata apareció en el afiche que... Que aparecía en el final de Haikyuu 3 Y este fue el gran cliffhanger de Haikyuu 3 Zep Y probablemente el tema principal de la primera mitad de Haikyuu to the top Zep ¡El mismo de Uchiwaka! ¡Wow! ¡Wow! Para competir contra el mundo Conche tu madre Weón, es un gran salto el que pegó a Kageyama La cagó ¡Ja, ja! ¡Hinata! ¡Hinata! A ti no te llamaron, bebé ¡Ja, ja! ¿Otra noticia más? ¿Qué cosa? Ok Yosenji, ok Y... Solo estar abierto para los de primero What? ¿A quién? ¿A Hinata? Tsukishiba Tsukishiba What? Ok Ok Y por eso Hinata va a tener que entrenar por su cuenta Shit Pobre Hinata, weón Justifico completamente su frustración Shit Hinata, bebé Hinata, bebé A la hora falta que se caiga, weón Para que esto sea más trágico Y que empiece a llover ¡Ja, ja! ¡Wow! ¿Fuera Shira Turizawa? ¿Hinata? ¡Hinata! ¿Qué hace Hinata ahí? ¿Qué hace Hinata ahí? ¿Qué hace Hinata ahí? ¿Qué hace Hinata ahí? No, no lo invitaron Shit Hinata, ¿por qué tú me vayas así, weón? Shit Shit Ok Ajá Sí, weón Da mucho miedo What? What? El viejo culiao este ¿En serio? ¿En serio ¿En serio ¿En serio va a permitir que Hinata esté ahí? El entrenador de Shira Turizawa va a permitir que Hinata esté ahí ¿En serio? Shit What? ¿Había recomendado a Hinata? What? ¿Qué? ¿Qué? Si en el colocador Kageyama Ah, shit Ok Shit Ok Ok Yo estaría muerto de humillación, weón De verdad Shit Aún así no puedo creer que Hinata esté en Shira Turizawa Es un recoge balones Sí Insisto Yo estaría muerto de humillación Pero Ok Ok Terminó No sé Insisto Esto es un concepto completamente distinto Siento que Ya Karasuno El equipo de Karasuno Pasó casi al olvido Ahora nos vamos a entrar solamente en Kageyama Y En En el equipo juvenil Y En Hinata En Shira Turizawa No sé Siento que Insisto Va a ser una temporada muy distinta Es Raro No sé cómo sentirme al respecto Pero Está bacán Aún así No sé Como que me traspasa la humillación de Hinata Ok Chicos y chicas Esta fue mi reacción Al episodio número 1 De Haikyutu The Top Si les gustó por favor Denle like al video Comenten Suscríbanse Si es que no lo han hecho Y si ya lo hicieron Denle click a la campanita Para recibir una notificación Cada vez que yo suba un video nuevo A mi canal También no se olviden de revisar Abajo en la descripción del video Todas las listas de reproducción Que yo he preparado para ustedes Para que se pongan al día Con todo el contenido de mi canal Nos vemos en el siguiente video Chaito Gracias a todos por venir Mil besos Mil besos Mil besos Mil besitos Besos Mil besos Y porfa Depositen todas sus envolturas Y vasos de refresco En el depósito de basura Más cercano Gracias Vuelvan pronto Mil besitos Un placer Qué lindo ¿Ya se paró? Mil besos Solo